Vale más llorar mañana Si ves lluvia en tu ventana En las cosas del querer es muy difícil el ayer Y todo puede suceder mañana Es una melodía más vieja que el mar Hay cosas en la vida que deben pasar Vale más llorar mañana Si no hay sol en tu ventana Pues las nubes pasarán Y las estrellas brillarán Y muchos besos volverán mañana Es una melodía más vieja que el mar Hay cosas en la vida que deben pasar Vale más llorar mañana Si no hay sol en tu ventana Pues las nubes pasarán Y las estrellas brillarán Y muchos besos volverán mañana Pues las nubes pasarán Y las estrellas brillarán Y muchos besos volverán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!